hola mis amigos qué tal cómo están pues aquí una vez más les saluda su amigazo mío de muy bueno mis amigos espero que en este día todo el mundo se la esté pasando bastante bastante bien de verdad espero que hayan tenido un buen inicio de semana mis amigos espero que vaya a todos los que están trabajando les vaya chido en su trabajo todos los que van a las escuelas los que estudian pues igual echenle ganas y siempre para adelante mis amigos y pues como ya vieron aquí amigos en el título del vídeo hoy les traigo la serie completa de star wars de esta nueva serie que acaba de salir en este 2017 la cual se llama bounty hunter series y vaya estoy emocionado amigos porque al fin pude encontrar la última pieza que me faltaba para completar esta serie al fin la tengo y por eso es el motivo de este vídeo de verdad que espero que les fascine espero que les guste y vamos a darle de una vez gran al alacrana lo que venimos y por aquí vamos a empezar con la pieza número uno de seis ya saben por acá tenemos la parte trasera de la pieza estas son unas bellezas unas chuladas de verdad que espero que puedan conseguirlas al fin la la las encontré las que me faltaban y entonces aquí les traigo el vídeo bueno vamos a empezar con la número uno de seis y es estas 1960 por que como pueden ver amigos tiene un color rojito espectacular y por ahí viene con un campo de boba fett bien bien chivote créanme que yo tengo ese casco guardado por allí en un segundo voy a pasarle esa música verdad no quiero complaints y pues amigos como decía este casco yo lo tengo este está bien chistoso antes no lo ponía para picar cebolla le mandaba fotos a mi esposa y con el casco puesto picando cebollas algún día lo voy a sacar vas a ver y no lo voy a poner para hacer de un vídeo bueno pues aquí tenemos el frente de esta bonita camioneta como pueden ver viene bastante detalladita lo que son este las luces las intermitentes los cuartitos y en la parte trasera pues no tenemos detalle pero está muy bonita ya saben que estas piezas son metal metal y con río riders así que mis amigos pues esta es la pieza número uno de seis vamos a pasarla por allá no quiere quedarse ahí lo que está bueno vámonos con la segunda pieza la segunda pieza amigos de esta colección es la deco delivery que viene representando a este mono que es más bien como una lagartija al bosch así que aquí lo tenemos y esta es la pieza número dos de seis la deco delivery la cual no tiene este tampos en la parte trasera pero en la parte delantera si viene ahí detallada las luces y los cuartos también y pues la imagen que pueden ver este en la aquí en el carrito es el mismo la misma imagen que está aquí atrás ya saben aquí están las llantas de gomas y pues está bastante chidita y créanme que todas estas piezas amigos están bastante pesadas de verdad que si pesan muy chidas y vamos a continuar con la tercera la tercera la tercera pieza de esta serie es estas 70 de los delivery la cual viene con un color este gris metálico que brilla de una manera espectacular que por aquí en esta si vemos que viene bien detallada lo que son las luces todos los cuartos y de toda lo que es la línea trasera de aquí viene muy bien detallada pero en la parte de enfrente como pueden ver nos quedaron debiendo los tampos pero está muy bonita esta camioneta amigos representa al allí 88 que es este robot por aquí lo tenemos en la parte trasera yo ya vi un vídeo de un compañero por ahí ya las ya las abrió ya la subió y pues la verdad que en muchos otros amigos cambian los las figuras de un lado tienen una forma y del otro lado tienen otra pero al parecer en toda esta serie vienen igualitas de un lado y del otro así que pues ya no voy a tener la necesidad de abrirla según día bueno eso digo yo ahorita la verdad no sé vamos a ver más adelante y por la que estaba yo esperando era esta preciosidad amigos esta es la número 4 de 6 la chevy silverado la cual está hermosa esta camioneta si viene detallada lo que son las luces de enfrente los cuartitos ahí también vienen muy bien detallados de igual manera lo que son las calaveras bien detalladitas y como me gustan esas ruedotas vean nada más están espectaculares esas llantitas de goma aquí tenemos esta preciosidad esta era la que me faltaba para completar esta serie de star wars créanme que es una chulada de pieza una chulada de serie más bien todas están hinchidas tienen unos colores muy muy buenos así que vamonos con la pieza número 5 de 6 y es esta 64 gmc panel representando a este robot al ford long aquí lo tenemos esta ya la vieron en uno de los videos que hice en bueno a ver dejen me acuerdo creo que fue en una cacería en walmart que me traje algunos me traje unos zanac si fue en un walmart cuando hice de que me había encontrado las piezas del 2018 las primeras piezas que encontré pues me traje esta y esta es una muy bonita troca veo nada más bien detallada en la parte trasera en la parte delantera también viene ahí marcadas las luces no es que se alcancen a ver y pues ya saben esta figura de la tarjeta es la misma figura que tiene aquí el carrito y la verdad es que está hermosa esta camioneta me encanta como se ve aparte amigos ese color que tiene le queda de maravilla que tenemos las gomitas y es una chulada de pieza así que vamos a pasarla por aquí la vamos a ponerle encima de estas verdad así que amigos pues se viene la última pieza de esta bonita serie y es esta ford transit superman es la número 6 de 6 y esta representa a dengar aquí lo tenemos esta viene pues bien detalladita toda la parte trasera las luces en la parte delantera también tenemos detalles ahí en las luces y los cuartos y pues como ya saben el dibujo que tiene aquí la tarjeta es el mismo dibujo que tenemos aquí en nuestro carrito todos vienen con una línea en la parte de arriba de verdad que bueno están bien verdad si hasta la Silverado tiene esas líneas todo eso estaba lloviendo ahorita todos vienen con estas líneas aquí esos tampos que tiene toda la carrocería en la parte de arriba pues se ve muy bien esta camioneta también me llegan esas ruedas vamos a ver si puedo este conseguir alguna otra para luego liberarla de verdad que estas rueditas que tienen todas estas carros están bien chidas como para un custom pero ya será más luego si llego a conseguir otra amigos pues por el momento esto va a ser todo espero que les haya gustado este pequeño video ya que pues lo hice tal vez un poquito rápido me siento medio medio agitado verdad vengo cansado pero eso no le quita que les traiga yo un video para que ustedes se entretengan un ratito de verdad amigos espero que les haya gustado ya saben si les gustó déjenme su like déjenme su opinión cual de todas estas seis piezas fue la que más les gustó a ustedes cual fue la que menos les gustó y de verdad espero que puedan conseguirlas también son unas piezas muy bonitas están bien bien chidas y pues bueno compañeros yo los dejo me despido que tengan una feliz noche hasta la próxima chao y y